Muy buenas, consoleros, consoleras, peceros y peceras, soy Yuluga Regens, con Seth y Sergi, de la serie de Left 4 Dead 4, eh. ¡Surviva! ¡Buenas! ¡Hostia, me han salvado! Venga, vamos, vamos. Y la máquina ha ido ya asustada a la esquina, eh. ¡Me han salvado la máquina! ¡Ven aquí! ¡Que te doy un momento! ¡Guau! ¡Guau, mira! Estás quedando en potro a los brazos aquí y todo, eh. Un brazo incrustado. ¡Está lleno de zombies bueno! ¡Mira, que aquí vienen, eh! ¡Cuidado! ¡Venga, vamos! Estás como aquí, eh. Los supervivientes, el Kurisin y todo. ¡Madre mía, la escopeta, cómo revienta! ¿Cuánto Kurisin hay por aquí? ¡Todo un montón, eh! Hay que limpiar las calles y todo, eh. Tío, es un maniquí. ¡Ya! ¡Qué mal rollo da! ¡Oh, no! ¡Te lo han cargado y todo, eh! ¡Hala, que me ha tirado para mí y todo, eh! ¡Para eso! ¡Para eso! ¡No! ¡Vamos, vamos a comprar esto emocional! ¡Disparad, Yuruga! ¡No! ¡Oh! ¡Disparad, no! ¡Disparad, no, eh! ¡Hacía sin querer! ¡Yo no quería! ¡Me quería matar y todo! ¡No! ¡No, Yuruga! ¡No! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Hala, ahí reventando un maniquí, eh! ¡Ve de ahí al tope! ¡Pues sí es divertido! ¿Te gustó los skins que tengo puesto a hacer allí? ¿Le dices...? ¿Eh? 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 ¿Cómo? Los mods que tengo puesto en el juego. Tengo un palo de esos de críquet. Yo no lo veo. No, pero tú no lo ves, pero digo yo en el vídeo, en el vídeo. ¿Lo viste al final del vídeo, no? No, no, todavía no he tenido tiempo. Es que estaba muy liado. Mira, que viste lo del nombre del vídeo y ya está, ¿no? Exactamente. Y es que no he tenido tiempo. ¿Cómo? ¿Cómo he visto Resident Evil 3 y todo? ¡Eh! ¡Cuidado, cuidado! Hostia, mira. La tía esta, la del Lende. A mi C no me lo toque ahí, ¿eh? Aquí, en este nivel, alguien sabe lo que había que hacer. ¿No decía que había que bajar o si? Sí, había que ir por arriba, por aquí. Mira, tú ves, está ahí la verja esa. ¡Vamos! Espera. Ah, es verdad. Vale, 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 vale. Mira, este Llegy, ¿cómo sabe el tema, eh? Lo que no sé si era en este, en el que sonaba una alarma luego. Sí, pero es más adelante. Pero vamos, que queda poco. Yo no sé nada, como tú no lo pasas, me lo compré como salió el juego, eh. En físico y todo, eh. Y ahí quedó abandonado. Me costó 25 euros, creo que fue y todo. ¿Qué es? ¡Hostia! ¡Hostia! Pero detrás, mira detrás. ¿Qué pasa? ¡Hostia! ¡Hostia! Es un tanque. Hostia, que viene y todo de repente. Yo no te estoy temblando, pero yo como no oigo nada. Pero ¿y por qué no ha sonado la música de tanque? Yo no he escuchado nada tampoco, eh. Yo no he escuchado nada. Debería haber sonado la música. Yo tengo el audio desactivado. Pobre Sergio no escucha nada, lo encuentra todo de repente, eh. Yo nada más que escucho lo que decís vosotros. Por mi culpa y todo, eh. Que no, hombre, que no pasa nada. Tú me avisas, tú me avisas y ya está, todo es contento. Cuidado, eh, eh, ahí va, ya está, fuera. Es que es lo que dice C, que no se ha escuchado la música y nada. Yo la escucho no la he escuchado tampoco, eh. ¡Ah! ¿Qué era eso? Mira, mira, ahí está el leque. Me ha salvado la negra. La negra siempre me salva, tío. Quiero algo conmigo. Está enamorado y todo, eh. Está enamorado y todo. Espera, te voy a ponerle el sonido y se lo voy a cambiar. Venga, huy, pues ahí están chillando, eh. Ahí está. Venga, a hacer, vamos, al tope, eh. Al tope con la pop. Estoy, estoy. Qué pecha de Cruisin en el corazón. Pero un montón, eh. Madre mía, eh. Madre. Me estaban manoseando. Y Yulu, que más salvados. Me estoy a este mano y todo ahí. Que no, esto es que es mío, eh. Es que es mío. Venga, vamos, arriba. Ya me subí, creo. Ah, ah, ¿qué? Ah, vale, ahora. Madre mía, eh. Ahora vienen los chungos, creo. Cuando sonaba la alarma, es cuando se impone. Creo que era aquí, ¿no? Ya ves como vamos a hacer, ¿eh? No, espera, no. Ah, no, 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 no. Es por aquí, por aquí. Hay que asaltar esta valla rara. Tía, ¿qué ha pasado? Pero, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Que han venido un montón de zombies. Mira, mira. Es que te pillan por detrás y todo. Me dan tras tras por detrás, Ayo, Lugar. Pues sí, mira hasta aquí monta, ¿eh? Yo no digo nada, pero me dan tras tras. Pues casi hoy hay un maniquí aquí, tío. Hola. Yo no quiero maniquí. Tomás, ya. Qué mal rollo, ¿eh? Qué mal rollo. ¿Qué está? ¿Esta puerta? No, no abre. Voy a ir al ordenador. La mierda, ¿eh? Oh, no, no, ha reventado. ¿Ha reventado? Mira, mira todo el chip por ahí. Ya. La caja ha reventado, qué lástima, ¿eh? Esta no lo guía. Hostia, me hay un lique. ¿Dónde? Madre mía, que poca munición tiene la escopeta. Mira, estoy viendo. Tengo poca munición, ¿eh? Opa, hay otro aquí. No, está escapado. Está escapado el tío. Hostia, mira. Estuvimos atrás de la trupe. ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado ahí? Aquí hay que pegarle fácil y todo. Hostia, que he caído y todo, ¿eh? Ay, tío. La cara voy. ¡Muera, no, no, no! ¡Ayúdame! Anda, píllase ahí todo, ¿eh? Voy, voy, voy. Ay, gracias, Sergi. La negra no ha pesado, ¿o qué? La ha ayudado, la ha ayudado a Rochelle. Es que mira, está ahí, está ahí fuera. El monte sigue por ahí y no podemos ir. Anda, me he curado. Ahí, ahí fuera, ya está. Ya me lo he cargado. Vamos, vamos. Coged un arma a todos. Tómalo antes. Creo que voy a cambiarme a la escopeta, etcétera. No, no, voy bien con esta arma. Yo ya me quedo sin el rifle. Sin que pillo la escopeta. Yo voy a pistoles para hacer limpio y ya está. ¡Hala! ¡Oh, mira! Una pipa, ¿eh? Mira, no, 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 mejor, mejor. Ya llevo dos. Mira, otra pipa. ¡Hala, ya llevo dos! Alotón Raider, ¿eh? Venga, Zay, di algo, está ahí. ¿Le tenía que salvar a la negra? Mira, tengo la escuadra de limpio. El escudo, ¿eh? Y el escudo y todo, ¿eh? Alas, ¿lo tienes instalado? Sí, sí. A qué modo. A pasar, te lo instalé. Yo, 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 yo. Ah, él tendría que verlo en el vídeo. Está todo guapo, ¿eh? Lo que verás. ¡Ya! ¡Hostia! Y empotrando. ¡Están empotrando! O ha empotrado a todos los labritos, ¿eh? A los dos labes, ¿eh? Esto es guapo, ¿eh? ¡Joder, qué hostión! Estaba ahí esperando detrás de la puerta, el cabrón. O ha hecho el tronetito y todo, ¿eh? Sí, aquí me están hablando ahora por Facebook. No, pero bueno, eso no pasa nada. Aquí hay munición. No, pero la gente que es muy oportuna. Pues sí. Ya otro vez cuando se los cierre, ya está. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Venga, vamos. ¡Hola! Sergi, este, por solo menos que hay unos servicios. Seguro que están de cruisin y todo, ¿eh? Mira, mira, había dos zombies aquí en el servicio de hombres, ¿eh? Pues aquí está, el de ti hay unos cocos, ¿eh? Estaban haciendo ya hoy. En el de ti es que hay. Mira, 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 el Yuruga ahí. Mátalo, Yuruga, mátalo, que si no te pega a ti. Que me quería tomar ahí todo, ¿eh? No, 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 corre, corre, corre. Ya está, ya está. Qué susto me ha dado. Madre, mientras ha saltado de repente, ¿eh? Me voy a curar, me voy a curar. Vale, esta es la que suena. Uy, ya es tarde, ya es tarde, ya es. ¡Me estaba curando! Vale, corre, hay que subir rápido, ¿eh? Está con chau grito y todo, hay que subir rápido. ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por qué? Por ahí, sale por ahí. Venga, ¿dónde estoy? ¿Dónde estáis? Por arriba, por arriba, vamos por arriba. ¿Para dónde vamos? Subir, subir. Hay que subir. Bien, bien, dale, vamos, vamos. Por aquí. ¿No vamos? Eh, calla. Eh, no te me quedes solo, Fede. Pero hay que subir. Venga. Vamos, vamos, ¿para dónde vamos? Para arriba, para arriba. Aquí conmigo. Venga. ¡Adelante! Como el auténtico survival, ¿eh? De la apocalipsis zombie. Hay que darte prisa, que cuando antes lo quitemos, antes paramos. Entonces hay que vender titán y todo, ¿eh? Tanque. ¡Corre! Seguro que viene. Seguro. ¿Era aquí? Sí. No, no, no. Vamos, más para arriba. ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Esto qué es? ¿Me han cambiado? No, ¿es por aquí? No, no. ¿Dónde es? Más para arriba, no. Hay que subir, hay que subir. ¿Otra vez? Yo pensaba que era aquí. Venga, vamos, vamos. Espera, que me he caído. Me están salvando. Ay, Mice, que me han pillado. Venga. ¿Qué? ¡No! Mice, va a coger. Hostia, que has caído. Me ha cogido el smoker. Y me ha tirado por ahí. Tiene ella para arriba, ¿no? Me ha salvado la otra. Pero, entran en la sala, entran en la sala. Entran dentro. Pero es que no paran de estar ahí. ¿Cómo pueden haber tanta gente aquí dentro? No, 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 no. Que se me ha enganchado. Que se me ha enganchado. Quitármelo, quitármelo. Tienes una guisa encima. Madre mía, ¿eh? Ya está, ya está. ¿Dónde hay arma? A ver qué da otro espal arrastre. Ah, esta, esta es la buena, este arma. ¿Hola? ¿Alguien ahí fuera? La verdad está ahí afuera Me voy a pillar yo el desfilador este ¿Qué es lo que hace? Para que si alguien se muere lo resucita Venga Vamos a suicidarnos ahora Suicidamos y todo ¿La puerta que la habéis cerrado vosotros o se ha cerrado solo? No, la ha cerrado la negra Mira, ¿eh? Mira que apañada, ¿eh? Haciendo sus deber y todo Bueno, bueno, hay uno aquí zumbado en la barandilla Sí, suena un montón de estos A ver, espera, ¿se puede tirar? Tira empotrándolo a Fergie, ¿eh? Está ahí, mira, mira Está empotrándolo y todo ¡No, no, no! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ah! Que te pille ahí empotrándolo y todo No, la han estado reventando la puerta ¡Qué guapo, eh! ¡Señor, no! ¡Que yo no oigo! Los zombies reventan aquí puertas y todo, qué guapo, ¿no? Aquí hemos vuelto ya, ¿no? No ¡Cuidado! ¡Hostia! ¡Para adelante, para adelante, para adelante! ¡No! ¡Cuidado con lo verde! ¡Cuidado ahí, Yoluka! ¡Cuidado! A ver si se quita ¡Cuidado! ¡Hostia! No, ya está, ya está, fuera, fuera Ya se ha quitado el verde Espera, se me ha que pillar esto ¡No! ¡Ah! ¡Qué te ha trincado! ¡Fuera! ¡Mi hija no había tocas, eh! Ya está ahí la deja ¡Fuera! ¡Los zombies aquí, eh! ¡Híos de puta! ¡Pero que estaba aquí esto! ¡No! 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 ¡Mira! ¡No! ¡Sí! ¿Eso es el que estaba ahí o lo ha azotado tú? ¡Eh! ¡No, no! ¡Estaba ahí! ¡Estaba ahí! ¡Pah! ¡Oye, es que hay alguien pegando voces, eh! Yo, que me estoy asustando cada dos por tres ¡Sin sonido! ¡Nos ir al pobre! ¡Claro! ¡Cin cine mudo, eh! ¡De repente veo un tío agachado a cuatro patas! ¡Acercándose detrás de una columna! ¡Ahí en una esquina! ¡Pues vamos! ¡Tiene mudo, eh! ¡Te va a traer con puros cascos y todo, eh! ¡Puh! ¡Oh, madre mía! ¡Casi la madre! ¡Pues bueno! ¡Pues bueno! ¡Pues no echamos un rato tampoco, eh! ¡Y encima! ¡Y encima con cara de! ¡Te voy a mirar aquí esta noche! ¡El tío! ¡Pues vamos! ¡Vamos, bien! ¡Venga, Zed! ¡Mira, Zed! ¡Con vuestras espadas, eh! ¡Bueno, Rochelle! ¡Pues a ver si funciona lo de reanimación! ¡Venga! ¡No, pero! ¡No! ¡Eso es cuando muere! ¡No cuando está ahí! ¡Vale! ¡Cuando muere del todo! ¡Sí, sí, sí! ¡Zed! ¡Que me está muy callado! ¿Quién, yo? ¡Zed! ¡Ah, vale! ¡Estoy aquí concentrado matando! ¡Tienes que hablar, hablar! ¡Venga, que está ahí! ¡Ya estamos al lado! ¡Ah, bien! ¡Ya está! ¡Has terminado ya! ¡Dentro, fuera! ¡Dentro, fuera! ¡Mira, queréis dinero! ¡Dentro, fuera! ¡Hay dinero! ¡Anda! ¡Fuera! ¿Qué? ¿Dinero cómo? Pues tú le pegas. ¿Qué le pasa? ¿Le pegas a dinero o qué? ¡Ah, para romper lo hiciste todo el cajero! ¡Venga! ¡Billete, billete! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos para adentro ya! Bueno, pues... ¡Dentro, fuera! ¡Bueno! ¡Dentro, fuera! ¡Fuera! ¡Dentro! ¡Ya! ¡Fuera! ¡Ah! ¡Por reguense! Pues esto ha sido todo, se vale. ¡Es que no vale, yo no lo oigo! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Quiero libertad! ¡Farta, farta, farta, farta! Pues si queréis hacemos este mañana. Suscríbete, dale a like, compártelo, si también comentas con pasión te contestaré, a la de una, a la de dos y a la de tres.